Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video domingo, día de reflexión y quiero hacer un videito especial para ustedes, para la comunidad, para la gente que me sigue, para la gente que nos queremos mutuamente, nos abrazamos virtualmente y todo lo demás. Primero de nada les quiero pedir perdón por la iluminación, sí, es un asco, sí, estoy en un hotel, no estoy en mi casa, no puedo grabar, estoy de viaje de business y también un poquito de placer porque vino mi familia, estamos mezclando laburo con vacaciones, nunca hagan esto, no importa, si no les queda otra, no les queda otra como mi hija, pero tienen que saber que bueno, no estoy en mi casa. Y quiero hacer este video para el agradecimiento y quiero decirles por qué. Ustedes saben que estos meses arzuneros fueron bastante difíciles y bastante complicados y me hicieron replantearme muchas cosas, bien, primero con lo que tiene que ver el strike de tester de violencia, bien, que sigue ahí y en mayo se me vence supuestamente, que injusto no, sigue estando ahí y afectó muchísimo las métricas en mi canal, más que nada los primeros meses del año y aparte también, ustedes saben lo que pasó en las últimas semanas, bien, y ese momento, ese factor hizo que casi deje el canal, bien, casi deje de subir contenido, casi hace que me tome un tiempo, que yo sé que el día que me tome un tiempo demasiado prolongado con el canal, lo termino dejando, porque funciona así, yo soy una persona que funciona así, por eso nunca dejo nada, bien, y la verdad que no dejé el canal y seguí dándole duro y parejo, principalmente por lo que tiene que ver su apoyo. Yo nunca pensé que iba a recibir tanto apoyo de la gente que me quiere, de la gente que conozco y de gente que yo no sabía que me seguía y me agarraron por Instagram y me apoyaron muchísimo y la verdad que me quedé sorprendido porque entre el apoyo de ustedes y el apoyo de mi familia también obviamente, que después de todo es lo primordial, me di cuenta que estamos haciendo algo bueno, bien, algo bueno, o sea, lo mío es muy amateur, lo mío es muy de dar una opinión, de caradura muchas veces, lo que ustedes quieran, pero es mi opinión y trato de que siempre la verdad vaya por delante porque creo que ese es el estilo y aparte yo soy una persona de principio, principalmente, va a dejar la redundancia, ¿no? Y eso lo quiero llevar a lo que es mi canal de YouTube, decir lo que uno opina y punto. Acá está la falopa el día de hoy, ¿eh? Bueno, ven lo bueno que sé con las manos, pero al mismo tiempo se me ocurrió una manera de agradecerles, ¿bien? Porque después de todo que ustedes estén ahí apoyando los videos y qué sé yo y qué sé cuándo, y yo sé que las discografías que hago, muchas de ellas las hago, porque aparte de encantarme a mí, les gusta a ustedes, pero creo que eso es quedarse corto con lo que me regalaron ustedes ese fin de semana. Y se me ocurrió hacer una discografía especial para la comunidad. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, me voy a abrir un Patreon y ustedes tienen que poner 100 dólares cada uno y después de ahí eligen la discografía... No, mentira. Ustedes saben que es mentira, eso yo no funciona así. Lo que tienen que hacer es... Vamos a hablar... Esto es en serio, ¿bien? Abajo, en los comentarios, me dejan un top 5 de bandas o artistas que quieren que analicemos. ¿Bien? Ya sea de cualquier género, de cualquier época, de cualquier país, de cualquier idioma, no me importa. ¿Bien? Ustedes elijan lo que ustedes quieran. Si elijan un género, el cual yo no manejo mucho y se la van a tener que bancar de cómo van a salir los análisis. Después vienen a llorar, seguro. No importa. Pero bueno, ustedes elijan lo que quieran y yo sumo las votaciones de ese top 5. Tiene que ser... Lo único que les pido, tiene que ser en orden. ¿Bien? Porque yo sumo votaciones. ¿Bien? No es que a cada uno le doy 5 puntos. No, al primero le doy 5, al segundo le doy 4 y así sucesivamente, ¿bien? Y después que hacemos esto, las 5 bandas más votadas las llevo a una votación final de que van a tener que elegir entre esas 5. Y la que gane va a ser la próxima discografía que vamos a estar analizando. Pero ustedes pueden llegar a decir, ¿y qué tiene esto de especial? ¿Bien? Si estás haciendo 2.000 millones de discografía, bueno, vamos a tardar 50 años en terminar una discografía. No. En este caso, como es la discografía de la comunidad, va a tener un trato especial. Y ese trato especial va a ser el PayPal. No. Va a ser que vamos a hacer un video cada dos semanas. O sea, va a haber dos videos al mes de esa banda en concreto. ¿Bien? Que si ustedes se dan cuenta, es algo muy positivo. Porque ahora estoy tardando bastante porque son muchas las discografías que estamos haciendo. ¿Bien? Iba a decirles de hacerlo una vez por semana, pero no me gusta prometer cosas que no voy a cumplir porque es casi imposible. ¿Bien? Entonces, para que tengan una idea, esa discografía que gane, sea cual sea, va a tener un video cada 15 días. ¿Bien? Aparte, esperen, no se vayan todavía. Tengo dos sorpresitas más. El primero es la remera que tengo. No, mentira. ¿Vieron? Qué buena remera. Me la regaló mi señora. La vio por ahí y decía, a este, a esta remera le va a gustar el ridículo de mi marido. Y le pegó 100%. Bueno, la primer sorpresa es que me han regalado, ¿bien? Este librito, si ustedes ven, es grabado en Estudios Panda porque va a haber una sorpresa en el canal que va a tener que ver con esto. Los Estudios Panda es un lugar muy importante que se hicieron discos mitológicos ahí, como Yendo de la Gama en Liddy, Nocturre, entre otros. Bien Sumo también grabó ahí. Creo que también habían grabado a los abuelos de la nada, todo, vasos y besos se hizo ahí. Y va a haber sorpresitas de ese libro en específico y de Los Estudios Panda en específico. Bien, estoy arreglando, estoy haciendo algunos arreglos para traerle contenido novedoso al canal que tiene que ir por ese lado. No digo más, porque no quiero pisar nada, ¿bien? Y segundo, vamos a volver la semana que viene a los directos de Twitch, el cual vamos a volver a la temática de un directito a la tarde, hay un día random de la semana. Y los sábados reaccionamos a discos y a, bueno, y lo que sea que surja, ¿bien? Bueno, disculpen si no puedo hacer más directos, lo que pasa que para lo que me da no le puedo dedicar más tiempo al canal porque o le tengo que sacar tiempo a mi laburo que no puedo o tiempo a mi familia que no quiero, ¿bien? Entonces, para resumir, para cerrar este videito, abajo me dejan su top 5 de bandas que les gustaría que realice. ¿Bien? Chicos, no muchísimo más, Sayonara, ¿era Sayonara? ¿O cómo era? Bueno, creo que era Sayonara. Gracias, thank you, thank you very much por el apoyo que le están dando al canal, por el apoyo que me dan a mí como persona también, porque, aparte de que me gusta lo que hago, me gusta mucho la comunidad que se está creando y el cariño que hay, no solamente de ustedes conmigo, sino de ustedes entre todos porque yo lo veo y hay muchísimo respeto entre ustedes y eso me parece fabuloso. Lo mejor que tiene el contenido de mi canal, sin lugar a dudas, que son ustedes. Ché, quedé medio chupamedia, ¿no? El mejor soy yo, papi. Es así, es así. No, no, chicos. Y el humor, el humor arzonero que cada vez se va más para arriba, mamita.